No más dime que no y ya, si no me quieres pues no y ya Pero no me digas que no soy de tu clase, que eres una chica de alta sociedad Si yo sé tu historia y su desenlace, no me cuentes cuentos, no hay necesidad No más dime que no y ya, si no me quieres pues ya ni hablar Te decían la chimiscuida por allá donde vivías y tenías un tío pulquero Y carero y sufriste con paciencia hasta recibir la herencia de las quince pulquerías Que era lo que tú querías, no, 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 no No me digas más, ya déjalo así, no me digas más, ya déjalo así No más dime que no y ya, si no me quieres pues no y ya No más dime que no y ya, si no me quieres pues no y ya No por ser bonita te sientas la gran cosa, que al pasar los años vieja te pondrás Y se hará horrorosa tu cara de rosa, piensa que te digo la pura verdad No más dime que no y ya, si no me quieres pues ya ni hablar No me digas más, ya déjalo así, no me digas más, ya déjalo así No más dime que no y ya, si no me quieres pues no y ya TAN TAN